Pues, sí, muy buenas noches amigos, tremendo, exorbitado, tremebundo, ingente, la raid que nos acaba de hacer, y le raider para empezar, nos ha traído a 57 y le raidero, espero que se queden por aquí, ya saben que esta semana le hemos felicitado por su reciente paternidad, yo digo, que raro este chico, que dice en Twitter que va a estar alejado de las cosas, a ver si se ha marcado un me voy del foro o algo, y no, no es que se haya marchado del foro, es que ha dejado de lado, pues lo que tiene que dejar, para atender lo que tiene que atender, en este caso, la paternidad de una bella, bella criatura, así que, enhorabuena, 57 simbers, y le raidero, canal amigo, ya lo saben, así que, muchísimas gracias, bien, no tengo los aplausos aquí, ya les he puesto ahí, y les pongo de nuevo a ustedes, el canal del bueno de Ile Raider, para que le den amor, y que él, pues le pueda dar amor a sus criaturas, ¿no? En este caso, para son dos, ¿no? Una que se le ha traído al mundo, más, las cosas de, ¿eh? Bien amigos, pues, sábado, sabadete, ¿no? Bueno, sábado, sabadete, y el Spectrum lo mejor, claro, hombre, el Spectrum lo mejor, vámonos con ZX Spectrum, y ya saben que hay un, que tenía yo en el target, muchísimas gracias, esos follow de Jaume, de Tengikano, Bonanit Pertots, Benby Goods, ya saben que tenía yo en el target, una dev, una, bueno, más que una dev, unos premios, que da la página, que ya les ha puesto ahí debidamente, Freaky Nautas, ¿eh? Una dev de, un concurso, mejor dicho, una gala de premios, que otorga la, la página, el portal, eh, ZX Online, y me parecen unos premios bastante, bastante representativos, aparte tienen unas bases bastante interesantes, es probable que ustedes echen en falta, eh, juegos, ¿no?, de 2021, que dice, ostras, pues, es que este no está, sí, pero es que, las bases o el espíritu de este concurso es otro, ¿no? Entonces, por eso, por ese mismo motivo, a mí me ha llamado muchísimo la atención, así que, sed todos bienvenidos, muy buenas noches, y oye, pues, vamos a, eh, como siempre, a repartir amor a Quack, Doom, eh, 82 con la Pole, seguido de mi vecino Mabus, a ver si nos podemos ver en Málaga, vecino, tenemos a Crabtor, Contestano, Mike VK desde Vallecas, también lo tenemos ahí atento, Retro Willy, Luis Fercoco, Dabor, muy buenas tardes, Dabor, el cuñado a lo mejor de los findes, sí señor, Jaume Retro Gamer, el Flunky, que está hoy viéndonos desde la tele, ahí, cenando con un coleguilla, sí señor, el propio Johnny Walker, eh, y LeRyder, por supuestísimo, eh, desde todo el amor que se le pueda dar, Ebefit, Bonanit Timber, pues, a Benanit, a Mick, eh, tenemos también a Audreyus, eh, quién más, quién más, Voxel Tower, que seguramente hoy salga, ¿no?, porque ha hecho, ha ganado uno de las categorías, así que mi más sincera enhorabuena, tenemos también por ahí a quién más, a Pepito, a Pepe Pótamo, que hacía tiempo que no venía, sí señor, abrazo tremendo, y me ha saltado un tuit de Pepe Pótamo del año de la polca, del 17, pues no ha llovido nada, compadre, madre mía, no ha llovido nada, eh, bueno, pues ahí tienen ustedes la página, que ya se la ha puesto ahí frikinauta, y si es necesario se la pone otra vez, donde, eh, si traducimos, ¿no?, eh, si traducimos, pues vamos a encontrar que, eh, los premios ZX Online en 22, eh, se llevaron a cabo del 4 al 22 de enero, todos los juegos de ZX Spectrum lanzados en 2021, fueron elegibles, eh, elegibles para participar, eh, votaciones del 3 al 17, yo he votado, porque yo estoy suscrito y yo, yo he votado, y como ven aquí tenemos objetivos e ideas del evento, que son, brindar a los fanáticos del Spectrum la oportunidad de evaluar todos sus juegos que se lanzaron en el 21, incluidos aquellos que no se hicieron muy conocidos por una u otra razón, atiende, eh, identificar las características de los juegos diamantes, ¿no?, los Diamonds, ¿no?, las IDEMs, ¿no?, las joyas ocultas, ¿no?, que son difíciles e imposibles de identificar al votar por un puntaje promedio, eh, que permita a los autores obtengan comentarios masivos sobre sus productos, básicamente, que se ven a conocer, y aumentar la popularidad de los autores y sus productos entre los fans de las plataformas retro. Evidentemente, se hizo un cálculo de votaciones con un algoritmo, para que no hubiera, pues yo que sé, lo típico, ¿no?, y aquí tienen ustedes que los ganadores de los juegos, eh, o de distintas de las categorías, se llevaron, aparte de esos diplomas en formato electrónico, etc., que online, los ganadores de las nominaciones 1 y 2, que son, eh, bueno, ahora los vamos a ver, recibieron pequeños, eh, pequeños premios en metálico, ¿de acuerdo?, eh, ellos dan las gracias a, eh, alias Sinclair, eh, Black Cat, eh, Nicolás Zoplon, Drumfly, eh, y por supuesto, eh, Sánchez Cruz, eh, así que, fuerte el aplauso para esta iniciativa, que como ven aquí, vamos a irnos para bajito, eh, vamos a irnos para bajito, y vamos a cargar de nuevo la página, para que salga en inglés, ¿de acuerdo?, muy buenas para Esticot, eh, se presentaron un total de 33 juegos, ¿de acuerdo?, o más bien, eh, admitieron, realmente admitieron a todos los juegos que se presentaron, lo ponen más arriba, ¿de acuerdo?, y entonces, desde el 33, por orden de, el 33 menos votos, al 1 más votos, pues estos fueron los juegos, ¿de acuerdo?, así que nosotros hoy vamos a centrarnos en el Top 10, más dos menciones mías especiales, ¿de acuerdo?, y nos centraremos también en las distintas categorías, como ven, número 1, Nothing, del amigo Sergei, seguido de Pat Morita, con dos juegos, Show of the Adventure y Tokimal, número 4, número 4, nada más y nada menos que para Miguetelo, con Ciclus, número 5, Metamorphosis, número 6, The Swarm is Coming, número 7, DuckTales, número 8, Solo, número 9, Virgis Pugliatori, y número 10, Italia 1994, del amigo Alessandro Grusso, y luego, ya como ven ustedes, pues tenemos muchísimos más juegos, pero me van a permitir, ya lo saben, la Mister, lo mejor, hoy vamos a ver una mezcla de partidas grabadas y de Mister, los distintos juegos, yo les voy a decir que yo, aún así, quiero hacer un par de menciones especiales a un par de juegos, pues que, oye, que si no han quedado entre los 10 primeros, pues, como se suele decir, pues poco le ha faltado, ¿no?, en este caso, creo que lo tengo aquí, ahí está, la Mister, lo mejor, vámonos con Mananuk, vámonos con Mananuk, ¿eh?, y el Black Sea, oye, el Black Sea que está bastante entretenido, vamos a un poquito de altavoces, que no se nota que yo esta tarde está jugando, vamos a poner la Mister aquí un poquito más centrada, ahí, Black Sea de Mananuk, que como saben Mananuk, por uno u otro motivo, ha sido bastante, ha sido noticia, ¿no?, a lo largo de estos últimos días, aquí en el canal, por sus juegos que ha presentado a Lastras, ¿no?, de hecho, pues, durante dos viernes seguidos, he tenido la oportunidad de estrenar, ¿no?, aquí en el canal, algunos de sus juegos. Black Sea, que, bueno, es un juego que está hecho con, como ven ustedes ahí, con el MPAGD, realmente, hay que reconocer que los juegos que tiene por encima son bastante buenos, ¿no?, pero ya les digo que yo hoy me voy a permitir, aparte de ver el top ten y las distintas nominaciones, me voy a permitir el poner un par de juegos a mi elección, ¿de acuerdo? Este juego también lo vimos aquí hace tiempo, el Black Sea, en el que controlábamos a este, hoy estoy jugando con mandos, controlábamos a este personaje y teníamos que ir avanzando sin colisionar con los enemigos. La verdad es que ya saben que, oye, pues todos estos jueguecitos así, con esta estética, pues lo molan todo, ¿no?, a mí me gusta muchísimo, ya lo saben, y hay que reconocer que Mananuk, a poco que esté cogiendo el rollo a este tipo de motores, vamos a tener Mananuk para rato, y lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, obviamente, porque creo que se le están dando muy bien todo lo que son estos juegos de... Este, por ejemplo, como ven ustedes, plataforma a plataforma no es, ¿no?, porque llevamos un submarino que puede quedar suspendido en el agua, pero me gusta mucho, cuidado aquí con esto, aquí el Arnau, si viene aquel Arnau, palmaría fijo, cuidado ahí con eso, si viene el Arnau, palma pero fijo. Fíjense que tenemos incluso distintos caminos por los que podemos ir, aquí, por ejemplo, como ven, pues tenemos ahí el tema de que hay ahí que recoger una llave, en fin, la verdad es que este, para mí, mención especial, por supuestísimo, este juego, la enhorabuena para Mananuk, y oye, esperemos que este 2022, oye, pues sí, está muy bien. Hombre, que se me ha suscrito y no me ha saltado la notificación el bueno de Pepe Totamo, nos hemos quedado sin RetroMadrid. Sí, sí señor, lo comenté el otro día, no fue una editorial, pero comenté el otro día que Flunky tampoco lo sabía, pero sí, el otro día leí el comunicado oficial, que ellos mismos habían zanjado, que habían lanzado el comunicado por el que suspendían la... perdón, que le doy aquí el pausa, el comunicado por el cual cancelaban la feria, y es una pena, ¿no?, porque ahora que había opciones ya, ¿no?, de empezar a retomar un poquito la costumbre, pues mira, pues empezamos a tener cancelaciones. Esto es un... una mierda, una mierda, ¿no?, pero como se suele decir, pues es lo que hay, ¿no? Este enemigo, ¿cómo ven ustedes? Pues si lo torean un poquito, ¿cómo les va a perseguir? Ya tenemos la llave que nos llevaría al otro lugar, ¿de acuerdo? Por aquí ya, pues si quieren venir ahí a coger la Game Boy, al igual que pasaba en los juegos del canal de Magus, que también tengo por ahí al vecino, pues igual pues cogían después los finales, bueno, los finales malos. Una pena, insisto, lo de... una pena lo de RetroMadrid, pero bueno, yo ya les he dicho que yo me limité el otro día a leer el comunicado y ya daré mi opinión al respecto. Tengo la mía propia y ya la daré, no creo que ahora sea momento ni lugar. Para dar mi opinión. Una pena, ¿eh? Una pena porque mira, a Pepe lo conozco personalmente de allí, ya saben que Pepe en su momento se portó muy bien conmigo cuando nos regaló la primera voodoo y material que sin él, pues no podría haber continuado haciendo cosas, él sabe que eternamente agradecido y aparte pues tuve la suerte de conocerlo en persona, ¿no? Eso siempre suma puntos, ¿no? Así que nada, oigan, para mí este Black Sea sería primera mención especial de la noche antes de entrar en el Top 10 o en los premios a las distintas categorías. Me ha gustado también mucho, yo hubiera añadido más categorías. De hecho, ellos mismos no añaden la categoría de... Ellos mismos no añaden la categoría de... ¡Horras! Aquí voy a palmar. Ellos mismos no añaden la categoría de mejor juego por votación. Ahora si quieren volvemos a la página web y verán ustedes que ellos mismos no añaden esa categoría. No sé por qué, pero se lo están pensando para el próximo año, ¿no? Así que aquí como tenemos llave, pues ya podemos continuar. Ya les digo que estos son juegos con los que uno puede perfectamente pasar la tarde y bueno, la verdad es que me había palmado porque solta los mandos, he soltado los mandos y listo, pues eso es lo que toca, ¿de acuerdo? Muy bien, pues siguiente mención especial para un juego que sé que le gusta mucho al amigo Arnau y yo pues yo lo voy a poner y se llama, que lo tenemos aquí. Ahora volveremos, no se preocupen a lo que es la página, ¿vale? Vamos a poner un juego que... Si digo que a este le gusta mucho a Arnau, pues seguramente muchos de ustedes ya sepan cuál es, ¿no? Venga. ¡Carganding! Oye, el Halloween Night ha quedado decimotercero, tío. Y yo qué sé, tío, me parece también un juego muy, muy a tener en cuenta, ¿eh? Me parece un juego muy, muy a tener en cuenta porque luego no se acuerda nadie de él. Y, oye, pues como un demake de la ZXDev o simplemente como un juego que podía haber salido de cualquier manera, de JVGA y lo tienen, a mí me parece un juego muy, muy a tener en cuenta, ¿eh? Muy, muy a tener en cuenta. Venga, pues ponemos Kempstone. La verdad es que nunca, nunca se podrían imaginar que iba a jugar a algo similar, ¿no? Al Halloween Night en un ZX Spectrum, ¿no? Y fíjate, tú no colectas soles que tienen en el mío, no es front de hand. Y en el cerebro, ¿eh? ¿A llenar? La verdad es que para mí esta es mención... ¡Ah, porras! Mención especial totalmente, ¿eh? Para mí esta es mención especial totalmente porque me llama muchísimo, muchísimo la atención, ¿eh? No, no por otra cosa. ¡Ay, porras! No por otra cosa. Me llama muchísimo la atención. Y por cierto hay que ser bastante osado, ¿eh? Bastante osado para... Hay que ser bastante osado para... Para tirar de... Aunque sea de motor, ¿eh? Hay que ser bastante osado, aunque sea para tirar de motor, ¿eh? Y realizar este... Y realizar este jueguito, ¿no? Pero bueno, oigan, que muchas veces pues la osadía está en éxito, ¿no? Es decir... Hay que atreverse, ¿no? A hacer... A hacer cosas, ¿no? Pero bueno, mira, ahí tenemos ahí a nuestro... Al Simber que había palmado antes. Que bueno, tiene muchos detalles. Entiendo... ¡Ay, no, porras! Entiendo que este... Entiendo que este al amigo Arnau le mole todo. Lo entiendo perfectamente. Pero bueno. A llegar. Y por aquí ya no podemos salir. ¡Nieh! ¡Ya! ¡Nieh! ¡Nieh! Ahí. Ahí, ahí, ¿eh? El Juanja ahí, ¿eh? Cuidado ahí, ¿eh? Que le coge el truquillo aquí, ahí, ahí. Rápido esto, ¿eh? Madre mía. Muchas gracias, Freaky Nauta, que como digo, pues está... Está haciéndome el favor, ¿eh? De poner ahí de donde... La página la he puesto, pero bueno. Si ya me la pones tú, pues eso que nos ahorramos el resto, ¿no? Muy buenas para Navarretones. Buenas noches, bienvenidos. Pues ya lo saben. Estas serían mis dos menciones especiales. ¿Eh? Para juegos que, oye, pues han quedado por debajo. Más allá de la posición, por decirlo así, número 10. Y quieras que no, pues... Pues tienen un encanto especial. Y, oye, podrían haber quedado perfectamente... Podrían haber quedado más altos, ¿no? Aquí lo tienen. Ahí tienen el número 15, perdón, el Black Sea. Y en el número 14, el Halloween Night. ¿De acuerdo? Bueno, pues... Pues estas han sido mis menciones especiales. Y ahora ya, sin más dilatación, lo que vamos a hacer es adentrarnos en el top 10 de los juegos que han quedado aquí en el ZX Awards. En el número 10 tenemos Italia 1994, del amigo Grussu, ya lo saben. Italia 1994, que... Aquí esto sí que es una partida grabada. Italia 1994, que está un poco en la onda, ¿eh? En la onda del Ad Lunam. Aquel juego que sacó el de... Pues eso. El juego este que era de... Como un manager de lanzamiento espacial, ¿no? Son juegos que tienen en común la guerra fría ahí. Cuidado, ¿eh? El tema de la guerra. Hombre, por cierto, muy buenas noches para Neotech. Espectrum, lo mejor. Lo mejor la Mister, ya lo sabe. Este juego, como digo, son juegos muy manager, muy simuladores. Pero también para mí tienen un mérito tremendo que estos juegos aparezcan para ZX Spectrum. Porque no son juegos que estuviéramos en la época acostumbrados a ellos, ¿no? Eran, más allá de los managers de fútbol... Muy buenas noches, por cierto, también para J.C.A.Pelo. Más allá de los managers de fútbol... Juegos donde tuviéramos, sobre todo, una cantidad de información, ¿eh? Como la que tenemos aquí a nuestra disposición. Gestionar tropas. Teníamos los wargames y tal. Pero eran unos wargames muy toscos. Eran muy difíciles. Tenías que ser, por decirlo así, un fan a tope. Tenías que ser un fan a tope de este tipo de juegos. Y aparte siempre, ¿no? Siempre te encontrabas con el problema idiomático. En el caso de Ad Lunan y de Italia 1944. Ya saben que una de las costumbres o una de las cosas que hace el bueno de Grussu. Siempre es traducir sus juegos. Y eso de traducir su juego a varios idiomas es un puntazo. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo. Incluso ahora, ¿eh? Que quieras que no. Cuando ya somos adultos, pues igual con el tiempo. Bien porque hemos jugado muchas cosas. O bien porque tenemos una formación en otros idiomas. Siempre va a ser mejor tenerlo en tu idioma nativo. Siempre va a ser mejor tenerlo en tu idioma nativo. Y estos son los juegos que... Por cierto, este juego está a un precio de 3 euros. Este juego está a un precio de 3 euros. Incluye manuales y los distintos idiomas. Cuando te lees el manual, si te gusta la temática. Te puede gustar la temática espacial. Que es preparar el chiringuito o el tinglao. Para poner en órbita, ¿no? Para poner en órbita una nave espacial. O bien porque te guste el tema de la guerra. A mí, por ejemplo, me fascina, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Segunda Guerra Mundial. Todos esos documentales que hay por ahí de... Que tengan que ver con esto me fascinan, ¿no? Y he de reconocer que este juego... Para mí ha superado las expectativas que tenía con Ad Lunan. Con lo cual, es muy probable que me ponga primero con este. A nivel de decir... Oye, me voy a sentar. Voy a ponerle a Mister lo mejor. Lo voy a jugar, ¿eh? Lo voy a jugar bien. Yo creo que este para mí... Va a superar o ha superado ya... En los minutos o las horas, mejor dicho. Que les voy a echar al juego, ¿no? Lo tengo clarísimo, ¿eh? Muy buenas noches, por cierto, para Exorcista. Muy buenas noches, saluditos y bendiciones. Ya saben, el Exorcista que... Que el otro día, pues tú hay un... ¿Qué juego pusimos el otro día? Que yo pedí un rezo. No me acuerdo, no me acuerdo, pero bueno. Yo creo que, aparte de Arnau y de AmaiQVK. Yo creo que este es un juego que nos puede gustar a la mayoría. Primero porque... No es normal en un Spectrum. Insisto, ver este tipo de juegos... Ni siquiera más allá de la época comercial. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Brunilda, ¿no? Estos juegos así que eran más comunes en otros ordenadores... O quizás que eran más comunes en otras consolas... Los Spectrumeros no estábamos habituados ni acostumbrados. Más allá de los juegos de Workshop. Tipo Lord of Chaos, tipo Laser Squad... Bueno, pues tenían algo parecido a esto. Pero este con la Segunda Guerra Mundial por medio... Y siendo de Alessandro Grussu... Creo que... Esta décima posición... La vamos a dar fuerte el aplauso... Porque para mí es más que merecida... No son precisamente... Los juegos de Grussu... Los que mejor quedan en... En otros concursos... O en otras devs... Una pena, ¿no? Ellos se lo pierden. Por cierto, enhorabuena para Alessandro... Y yo creo que esta décima plaza... Está más que merecida. Esta décima plaza está más que merecida. De todas maneras, ya les digo... El juego, por el momento... Por el momento está a 3 euros... Está a 3 euros... Si quieren ahora les dejo ahí la página de compra... Y lo que se me olvidaba decir... Era que aquellos juegos... Que eran... O que son... De pago... Cuando el jurado... Votó... Estos juegos... Se ponían a disposición... De todos... En la propia página de ZX Online... Una versión jugable online... Para que... Oye, pues si no te quieres comprar el juego... Al menos lo probabas, ¿no? Lo probabas online... Sin opción de descarga... Y oye, quieras que no... Quieras que no... Eso me parece a mí también un... Un acierto... ¿Eh? Un acierto... Eh... Primero porque es una especie de... De shareware encubierto... Eh... Para aquellos que no tuvieran el juego... Ni se quisieran gastar el dinero... En todos los juegos que... Que fueran de pago... Pues al menos de probarlo, ¿no? Creo de hecho que... Para futuras... Eh... Para futuras creaciones... De aquellos que ponen sus juegos... Eh... A la venta... O aquellos que... Puedan poner sus juegos a disposición... Eh... De un jurado y tal... Esta opción... Eh... Esta opción es bastante... Yo creo que es bastante justa... No solo para jueces... Sino incluso también... Para aquellos que... Que quieran... Llegar a un momento dado... Eh... Comprar el... Comprar el juego... O probarlo antes, ¿no? En fin... Creo que... Creo que un acierto, ¿eh? Creo que un acierto... Bueno, pues... En décima posición... Ya lo saben... Eh... Quedó el juego de... Del bueno de... Quedó el juego del bueno de... 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 De Alessandro Grussu... Y pasaríamos... Al noveno... Si les parece... ¿De acuerdo? Puesto número 9... Eh... Puesto número 9... Nos vamos ahora... Con Virgils Purgatori... Muy buenas para Fugazi... Bienvenido... Virgils Purgatori... Que también salió aquí en su momento... En el canal... Muy buenas también para José Manuel... Y que es ese juego extraño... Eh... Es ese juego raro... Donde uno perdía el cerebro... ¿Eh, Neo? Bueno, el cerebro... La cabeza... O los cuernos... Con los cuernos, mi capitán... Con los cuernos... Dele con los cuernos, ¿no? Muy divertido este juego... Muy divertido... Y... Por cierto... También haciendo un uso de... Haciendo un uso del color... Bastante... Bastante inteligente, ¿no? Bastante... Bastante simpático... Como ven ustedes ahí... No tenemos el Ebro... No tenemos el Ebro... Pero... Lo tenemos aquí... Lo tenemos aquí a la izquierda... Dush... Y ahora pues ya... Ya que tenemos el Ebro... El Aceptus... A quien quieras... La moto... Muy buenas noches para Gato Gamer... Gato bueno... Gato malo... Dush... Eh... Muy divertido este juego... Ustedes cuando pierden el cerebro... Porque lo que tienen que hacer... Es ir a por él... Si no... Pues lo pierden... Entonces tienen que tener mucho cuidado ahora... Dush... De no perderlo en cualquier sitio... Porque... Porque se quedan sin él... Que bueno es este juego... Nos comenta por el amigo Flunky... Si, la verdad es que este está muy bien... Aparte fijaros... Tiene una banda sonora... Ya me dicen ahí... No está... No está Kabuto, ¿no? Ya me dicen ahí... Que tal está... El tema de los audios... Por favor... Porras... Porras... Bueno... Los gestos... Cuando a la Mister... Flunky... Y hay una... Hay una diferencia brutalicia... A jugarlo en el emulador... No tengo que... Lo tengo que reconocer... Quitando lo que voy a poner en vídeo... Eh... El resto lo voy a jugar hoy... Hola Mister... ¿Qué pasó hasta aquí? Dush... Hay porras... Menos mal que lo he cogido aquí... Rápido... Dush... No está... Si me le pones para los dos... No hay porras... ¡Oh, Dios me ha caído en todo lo alto, tío! Me ha caído en todo lo alto... Dush... Dush... ¿Qué comentáis por ahí? ¡Oh, mira, se me ha quedado el cerebro ahí arriba! ¡Se ha quedado ahí, eh! ¡Cuidado! ¡Yo, se me ha quedado ahí, tío! ¡Bug arro! Pero hay un bug ahí, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Tenemos ahí un bug ahí, eh! ¡Se me ha quedado el cerebro ahí! ¡Mira dónde se me ha quedado el cerebro, tío! ¡Se me ha quedado ahí, eh! ¡Se me ha quedado sin cerebro, Voxel! ¡No, la verdad es que... Hombre, este juego sería... Sería... No sería justo decir... Eh... ¡Qué bueno, eh... Cuanto con tan poco! Porque la verdad es que detrás de este juego... Hay una currada de Game Design importantísima, ¿eh? Aquí hay un... Aquí detrás hay una... Aquí detrás... ¡Tío, porra! Aquí detrás hay una currada de Game Design tremenda, ¿eh? Hombre, tenemos por ahí a... A C.S.L.A.T. Que es el J.S.Mirnoff. C.S.L.A.M. Good evening. Thank you very much for joining us. This hardest day, ¿eh? Thank you very much for joining us. Lo he avisado por... Lo he avisado por... De hecho, hay un poquito la del partner. Lo he avisado por Telegram al bueno de S.L.A.M. Para... Para decirle que íbamos a ver este concurso... En el que, por cierto... Pues, supongo, va a quedar primero, ¿no? Así que, S.L.A.M., good evening. Eh... Muchísimas gracias por... Por pasar, ¿eh? Y... We hope... Everyone... Every Simber online... Will... Will wish you keep... And your family keep safe, ¿eh? In these hardest days, ¿eh? So... Please keep safe, ¿eh? Bueno, pues... Thank you very much, S.L.A.M., of course. Thank you very much. Ya saben que S.L.A.M. estuvo con nosotros... Un par de veces. Supongo que... Vendrá... Vendrá una... Una tercera vez. Y... Y bueno... Bueno, pues... Eh... Le dije a S.L.A.M., I told S.L.A.M. That everything that online used to... To ask about what's going on with S.L.A.M. 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 más ya saben que cada uno pues que piense lo que quieran bien chicos pues número 9 número 9 este juego que la verdad es que ya les digo que ni tan mal es vamos a ver si quieren ustedes la ficha por si se lo quieren descargar o por si se lo por si le quieren echar un vistacito aquí lo tienen el juego vale cuatro palitos virgil purgator y aquí tienen un gameplay de los primeros cinco minutos aquí tienen el mejor juego luso brasileño del 2021 aquí podemos ver buenas panamacar aquí podemos ver algunos de los de los premios que se llevan los juegos de acuerdo y oye pues un juego verdad flunky pero bueno 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 bien pues después de este virgil purgator y pasaríamos al número 8 el número 8 el número 8 que en este caso es un juego vamos a decirlo así de la casa es un juego de la house y no se trata de ni más ni menos que de ahora sí que viene partida grabada partida grabada que no corre la mister pero para eso tengo yo aquí otra cosa y no es ni más ni menos que el juego de rolando un fabuloso solo solo que considero que una barbaridad de juego en la posición número 8 solo de rolando que como saben alguien que estuvo por aquí alguien que cuyos juegos también obtuvo muy buenos resultados en la msx de un juego que también fue bastante penalizado en msx supuestamente por la secta no por pared por por beber demasiado de por beber demasiado de zx spectrum pero en todo caso yo le tengo que reconocer que a mí este juego me ha enamorado muchísimo me ha enamorado muchísimo como el resto de la producción de de rolando porque les digo esto porque si se fijan entre este y black sea de mananuk no independientemente de los motores independientemente de las técnicas que realicen son juegos muy de espectro lo cual no quiere decir lo cual no quiere decir que no luzca divinamente que no luzca divinamente como lo es como lo hace en un msx no es algo que no sé por qué la secta como que no le ha sabido perdonar como que no lo ha sabido perdonar y este por ejemplo sí que lo tienen ustedes para descarga gratuita rolando pues en este caso ha decidido poner en descarga gratuita sus productos y yo he de decirles que mentiría no si le dijera que este es el típico juego que tiene el fondo negro y no sé qué no sé cuántos nombres de juego después tiene escenas donde se supone que estamos en el exterior con un ciano con un blue bastante bastante chulo muevan a noches por cierto para rolling pizza sé que hoy los sábados ustedes no se esperaban este programa pero como el viernes no las trampo hoy hago espectro uno para mí es un para mí yo creo que tenemos que reconocer una cosa y creo que en este programa va a quedar patente tenemos una no sé si decir segunda edad de oro pero tenemos una plantilla un plantel de programadores nacionales no se están poniendo toda la carne en el asador para realizar juegos y juegas o el petrum para las trampas como bueno para comodores si para comodores tadoznar qué demonios y para msx que nada que envidiar a producciones internacionales la verdad es que estamos a un nivel están ellos mejor dicho a un nivel realmente brutal en lo que se refiere a este tipo de desarrollos y creo que esa es la mejor noticia no que esa es la mejor noticia no de que de que tengamos un plantel ahora mismo de gente realizando cosas para para zx spectrum de esta calidad no bueno pues decirles que sólo para más indicación para más indie sólo ha quedado quinto en lo que se refiere a mejores gráficos sólo ha quedado segundo en lo que se refiere a mejor música sólo ha quedado segundo lo que se refiere a mejor música y tenemos a sólo también ella está esa zona se lo voy a repetir las puntuaciones vale después bueno después lo voy a ver así que mejor no no les desvelo nada y lo dejamos y lo dejamos así ya saben que aunque lo ha puesto aunque lo ha puesto friki nauta es mi labor poner aquí las páginas de los juegos que vayamos viendo tanto si son de pago como si no tanto si son de pago como si no en fin considero que lo primero pues fuerte el aplauso no que le vamos a dar al bueno de fuerte el aplauso que le vamos a dar al bueno de de rolando y esperemos también pues al igual que mananú que continúe haciendo cositas y que continúe con con este nivel no muy bien pues volvemos a la míster volvemos a la míster y nos vamos con un juego que yo lo he jugado poco pero pero que tenemos ahí tenemos un show bien a no tenemos un jose manuel que se nos resuscribe 32 meses 32 mesazos es cuidado que cuidado que es una barbaridad en muchísimas gracias muchísimas gracias para josé manuel en 32 meses con nosotros fuerte el aplauso bien pues venga volvemos a volvemos a la míster si les parece que la tengo la tengo la tengo aquí fijaros qué diferencia hay entre mira esto esto es la míster y esto es el emulador cuidado ahí cuidado ahí con las comparativas venga vámonos con el siguiente y el siguiente es dacte el ser dacte el web y to the rescue un juego ruso por cierto que está hecho como no está basado en las churreras en la versión 3 con 99 de las churreras y que me ha llamado mucho la atención porque oye este también juego churrero juego churrero pero juego muy chulo el juego mucho vamos a poner kenston fijaros fijaros qué bonito el tema de los gráficos y tal es una verdadera pasada podemos hacer podemos disparar ya saben que el juanje y los disparos pues juego pues con sonidos totalmente de la churrera en juegos con mecánicas también un poquito de la churrera donde simplemente pues por decirlo así pues han incluido el tema de del pato del pato donald para hacer un poquito la del par como ven ustedes termina y las mismas el mismo icono de las llaves que no vamos a encontrar después me ha llamado mucho ya les digo la atención este juego este se puede decir aunque ven ustedes cara estoy jugando yo les confieso que echa una partidilla antes le echa una partidilla antes para para que tampoco quedar mal con vosotros y la verdad es que yo creo que con los a ver yo con los juegos de la churrera me lo paso muy bien con sus juegos plataformeros que oye porque tienen su para mí tienen su encanto todos lo que pasa que sí es cierto que si haces un programa de la churrera por al final cuando llevan media hora pues sí que es verdad que estás un poquito un poquito guarnío no fíjate tú lo que tenemos ahí flunk y dice que esté muy bonito gráfico chulo escenario súper currado y fácil capaz que en una partida te lo terminan entonces estaríamos aquí ante un sucesor de bruce lee eso de juegos fáciles yo ya te digo que lo he probado porque sé que está en él sabía que estaba en el rom list de acuerdo y lo que ha sido lo que he hecho es básicamente ha sido probarlo para echarle con vosotros a algún tiempo mira por ejemplo este detalle de la antorcha la antorcha no está animada podría no o debería no lo sé pero tiene tiene muchos detalles bonitos este este juego y aparte yo que sé dentro de lo que son los juegos de dentro de lo que son los juegos de churrera yo coincido con flunk y en que a ver el hecho de que sea fácil o que te la cabe en varias partidas no quiere decir ello que después no sea un poquito más re jugable o sea que cuando digo re jugables que a ver todos el que más el que menos una vez al año no hace daño verdad se está echando una partidita al bruce lee no entonces pues por cierto no le he preguntado a ser jay le vamos a preguntar ahora ser james last time we spoke last time we we spoke live on my channel ahí sí yo yo no sé qué spectrum emulator now I I buy mister FPGA so now you can tell me maybe maybe we see later on nothing on the mister and we will see if the if the mister come can run the nothing properly so it's nice you will be here in order to check it so maybe much better on the on the mister than the than the emulators so I suppose when we reach the number one that is nothing we will see if the mister FPGA is nice or not with nothing lo veremos después no chicos lo veremos después si si nothing realmente en la mister lo mejor creo que tengo que ir ahora y no flunk y porque ya tengo que yo aquí como no como no supongo que tengo que ir ahora y arriba pero no sé yo si voy a llegar desde aquí o tengo que dar otra vuelta no lo sé no lo sé porque por aquí hay algo no y desde aquí no llego ni de coña o supongo que tendría que ir desde aquí no pero no sé si está tan tan al pixel que no que no llego tengo que dar la vuelta para abajo no tengo que dar la vuelta no ok ok vale gracias sí porque aquí me deje una zona en la calle porras fíjate tú ahora ahora me han quitado el primer punto de energía ahora me quita el primer punto de energía o sea que tengo que ir por aquí y por abajo y luego pincho a ver por qué por aquí se supone que aquí tengo que ir por aquí bueno sí supongo que si dice frunki que te la caben un rato hombre tampoco lo voy a spoilear ahora mismo no pero pero tiene pinta eso no de que es bastante sencillo te no veo yo tampoco una dificultad muy muy elevada que digas tú porras algún porra siempre hay no pero 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 hasta ahí no hay rayos aparte aparte tenemos la ventaja no tenemos fallo tenemos la ventaja de que no tenemos la ventaja de que no de que no tenemos por decirlo así lo diré no tenemos el disparo limitado el disparo limitado los murciélagos del fred comentaban por ahí bueno pues una pequeña no han sacado por ahí alguna referencia no aquí tienen la página de vamos a ponerla yo sé que yo sé que freaky nauta la está poniendo pero en case ahí se la dejo yo vale vamos a dar un vistazo en este caso se lo pueden descargar este sí que creo que está para descargar for free se registran y se lo descargan for free aquí nos dicen juegos similares y ya está nuestro juego como ven ustedes ahí publisher en intentín multinacional bueno pues aquí lo tienen número vamos a ver número que no me lo estamos ya número 7 en número 7 este ductiles de acuerdo muy bien pues vamos a tirar ahora de vídeo si les parece y vámonos con the swarm is coming un juego que este ahora sí ahora sí que está gratuito el swarm is coming porque hasta hace no mucho este juego era de paganini el swarm is coming de hecho vamos a poner aquí la página si les parece vamos a poner aquí la página mientras que va el vídeo cargando la intro y tal aquí tenéis creo que lo tengo aquí mientras que se va viendo y esto aquí aquí tenéis como veis the swarm is coming veis aquí ya no está de pago sino que ya ustedes pinchan aquí se lo descargan de acuerdo este vídeo que dice aquí es el que estoy yo usando de acuerdo ven aquí además lo pone ahora free ahora gratuito y fue anunciado como un crash smash en la crash magazine de octubre noviembre de octubre noviembre de 2021 2021 este típico juego de perspectiva genital que le gusta mucho al arnao este uno de los juegos de hecho fijaros aquí donde tenemos los controles que aparte de pqa ahí está mal puesto es pqa tenemos selección de armamento selección de armamento arriba y abajo es decir vamos a poder vamos a tener una cantidad de armas a nuestra disposición bastante interesante no aquí se lo pueden bajar y como ven aquí ustedes pues muchos de ustedes pues le han comentado y han dejado aquí su impronta acerca del mismo vale al principio muy buenas para todo por cierto al principio pueden ustedes hacer esta especie de tutorial pueden ustedes hacer esta especie de tutorial que no es necesario se la pueden saltar creo pero pero bueno al principio no está de más para que ustedes vayan un poquito practicando en el rata adrede rata donde que me está diciendo por ahí el ansia viva me puede no sé dónde está la rata si estaba en la web bueno no le voy a hacer un caso que si tiró para arriba pues me vuelvo loco decía que el tutorial bueno pues tampoco era muy normal en la época ni ahora no tener un tutorial no para juegos de para juegos de zx espectro no salvo que fuera algo muy no sé pero vamos a lo de la rata y lo de genital la rata es la de culo de o pqa retro willy retro willy está ahí atentos retro willy está está bueno veo que ha entrado la moto y ha traído a claudio lópez y a toco que toco creo que ya lo hemos lo hemos saludado muy buenas para claudio que hacía tiempo el simber de claudio que no que no pasaba por aquí este es otro juego que aunque yo ya lo tenía yo lo tenía antes de que se liberara de manera gratuita todavía no le le da un poco me he hecho el tutorial pero poco más me recuerda mucho a clásicos como into the eagle nest clásicos como que te digo yo el world war simulator es de retro vice aunque este es más completo este también tiene una temática un poquito más de susto y a claudio dice que parece un poco triple comando mezclado con los marcadores de del narcopolis menudo menudo crossover se ha marcado el bueno de claudio menudo crossover pero bueno veo que ya le ha puesto ahí el bueno de el bueno de freaking out a la web así que que ya saben ustedes que se lo pueden descargar ya no sé cuándo se habrá liberado lo que sí sé es que ha estado en en descarga o sea valdía cuánto valía este flunky 4 o 5 pavos no estaba 4 o 5 pava cuando lo pillamos y la verdad es que bueno que no sé yo hasta qué punto habrán sacado o no han sacado y han tenido que y han tenido que ponerlo en en descarga gratuita no de todas maneras como les digo hay que reconocer a la gente de zx online el mérito y sobre todo que haya sacado por decirlo así por ahí andaba que hayan tenido el detalle de poner los juegos en la página de zx online que entraban a concurso insisto aquellos que estéis aquí y que piensen oye que en 2021 juegos mejores sí pero el espíritu o la meta de de este concurso o de estos premios no era no era esa no sino que la hemos leído al principio y el que quiera que lo que lo rebobine y leche y leche un vistacito voy a darme cervecita ahí tienen frikinauta les ha puesto ahí bueno bueno sí porque tengo otro ya en pantalla que tengo en pantalla el siguiente juego que voy a que voy a poner bueno antes de continuar como estamos en el puesto número 6 y nos quedarían los cinco primeros más las menciones especiales del del jurado no las mías las mías yo ya las he dicho pero me referiría a las del jurado no vamos a ver un momentito aquí vamos a ver un momentito aquí porque si se fijan a partir de ahora tendríamos los cinco primeros pero me gustaría que me dijeran si lo que llevamos visto hasta ahora que sería italia 1994 décima posición el virgis purgatori noveno solo octavo séptimo duck tales y sexto de swan is coming me gustaría saber si estamos más o menos de acuerdo o no si estamos más o menos de acuerdo no ya que tengan ustedes en cuenta que el siguiente que vamos a ver es el metamorfosis que estaría en quinta posición y después tenemos producto nacional con miguetero lo mejor con paz morita lo mejor y con ser jay como ganador al menos como ven ustedes aquí a ver a g games course no sabemos los puntos no sabemos si realmente ha habido muchas diferencias pero bueno tampoco hace falta tampoco nos vamos a poner así varita cuesta que dar primero para dar seguro está que dar primero está que dar segundo el tercero pues ya está pues ya está para que para que vamos a enredar para que vamos a enredar muy bien amigos pues venga que les veo hoy que están aquí en fire que pasó para eso es sábado de acuerdo venga quitamos el vídeo de la swan is coming su aplauso por supuesto le damos el fuerte el aplauso para para el swan is coming y nos vamos con el siguiente y el siguiente juego es un juego que mucha gente no entendió que mucha gente no le moló y que mucha gente decía ostras qué cosa más rara no entre los cuales me incluyo yo y se trata de metamorfosis si amigos metamorfosis otra tú que juego más raro es un juego como a ver ahora no me ven ustedes a tirar frutas y verduras un juego muy muy survivor en el sentido de que nosotros somos los malos nosotros somos los malos no nosotros somos los que los que nos portamos mal como pasaba en survival rolling pizza ya comenta que a él le mola comenta toku que para él posiblemente parece para él que este es el mejor del año hombre yo tanto como el mejor del año igual no pero yo creo que este sí que encaja muy bien en la filosofía del concurso de zx online a mí pero esa es una opinión muy muy personales para mí las claves de para mí las claves de por qué puede gustar tanto este juego a nosotros no a la mayoría de nosotros lo primero porque hubiera sido muy fácil poner el fondo negro y lo han puesto azul punto número uno y yo creo que punto a favor pero los gráficos y la ambientación que se ha logrado para la temática para mí es soberbia o sea dentro de lo que serían juegos de z de z x spectrum donde la temática es un poquito tenebrosa de canguelo no confundir con survive por porros que otra digo survival horror que es otra cosa no confundáis con eso para mí la ambientación que se consigue con todos y cada uno de los elementos tanto gráficos como sonoros como musicales de este juego lo consiguen muy poco juego y de esto seguramente que estoy hablando sepa mucho toku que lo tienen ustedes ahí no el darle ese punto macabro ese punto tenebroso ese punto de canguelo ese punto ya les digo pero aquí es un conjunto aquí es el conjunto de gráfico música y efectos es una para mí es una brutalidad este juego quizás el goti 2021 como tal pues yo entiendo que lo pueda ser para yo entiendo que lo pueda ser para todo lo entiendo perfectamente para mí no lo sería pero estaría estaría muy para mí también estaría en top ten si metiéramos aquí todos los juegos del año pasado muy probablemente y el año pasado hay muy buenos juegos como para decir top ten tan a la ligera los de survival por porro es muy reputando sólo eso ya lo dijo él comenta j caspelo que es cierto que parece más serio incluso si parece fíjate tú por ejemplo esta pantalla que tenemos ahora j caspelo o sea que no es que no es que fíjate tíos que nos lleva a la habitación de combate o sea es que con esos dos señores arriba tiene una cantidad de detalles pero detalles dentro de una temática chunga nos vamos a decirlo así no yo creo que para mí es un quinto puesto merecido porque insisto que para mí es que para mí este juego reuniría todos esos elementos que que requiere la todos los elementos que requieren la de ésta aquí tiene usted de la página que ya la puesta infinita muchas gracias merci amig aquí tienen ustedes que está corriendo incluso con el fusel fijaros en la cantidad esto recuerda un poquito esto estos iconos muy ranarama es muy de hoy es y esto es de mata mata pero tiene una cantidad indicador y una cantidad de movidas que tú mismo aquí tienen el making of a ver si ponemos el making of mira que tiene arcá de leonardito original idea o sea que esto está currado es todo es como como hace ser jay sintiendo diferentes emociones el tipo aquí te lo explica todo aquí tiene sus fotos con jonathan caduan buenas para crívis todos son los documentos del sin veré aquí tienen esta entrevista o sea que esto es esto es una barbaridad y fíjate tú diseñando gráfico algo distinto a los usuales y ha puesto aquí tres ejemplos el doble dragón el trántor y uno de wall y no sé si será el every once a wall y si no este será el pijama rama o el pijama rama no lo sé en fin aquí tienen este ex extenso documento extenso documento es donde el tipo pues al más por estilo ser jay pues os explica os explica toda la vaina bueno pues muy buenas noches para tiene muy buena pinta el juego mira tú por ejemplo estas pantallas son esos escenarios como comentaba frank frick escenarios orgánicos no este escenario que incluso sin tener ningún tipo de animación dan esa sensación como como de estar vivos no dan una sensación así como de estar vivos no eso esas cosas no y yo que sea a mí este juego me ha ganado mucho aquí va su aplauso y considero de verdad que considero que para los juegos que tiene por delante y los juegos que tiene por detrás from delante y from behind yo creo que que todos mis todos mis todos mis respetos todos todos mis respetos muy bien pues si les parece pues pasamos al siguiente no y ahora pues nos iríamos a pues lo tenemos aquí por cierto las imágenes del del making of por si alguien dice hostia qué guapo eso dónde está pues la tienen ustedes aquí la tienen ustedes aquí porque creo que de la mano del autor tener esos manuscritos o esa por decirlo así o esas o esa vivencia o el cómo lo hizo o en que se o en que se inspiró yo creo que ni tan mal muy bien pues reseteamos ya esto ya esta partida insisto esto es partida grabada no estoy jugando yo y listo vale venga vamos a resetear aquí y reseteamos el fuse quitamos el fuse que lo tenemos aquí y ponemos la mister lo mejor vamos a poner la mister lo mejor aquí tenemos la web y aquí en la web como ven ustedes pues ya nos adentraríamos en tres productos nacionales ciclos número 4 toquimall número 3 shot de la aventura número 2 y nación como número 1 muy buenas para sin veras y mele pues listo chicos vámonos con miguetelo lo mejor no miguetelo que estuvo aquí por partida doble estuvo aquí por partida doble donde nos mostró el mogollón de cosas de ciclo estuvimos aquí hablando con él un poquito de sus cosas vale y bueno yo creo que ni tan mal venga vamos a cargarlo en la mister a ver si lo tengo aquí ya saben que para mí y se lo he dicho a él se lo he dicho en privado se lo he hecho por aquí el arte que tiene miguetelo a la hora del game design es es enorme tío o sea la imaginación que tiene para para realizar este tipo de historias es realmente sensacional mi 10 es siempre para todo lo que haga miguetelo para hacer aquí espectrum como todos los juegos que tiene que lo hemos jugado aquí y madre mía una maravilla bueno ya saben que tenemos dos cargas decirles que tienen en la web que ahora la pondrá y el bueno de frikinauta o jose manuelo y tengo ahí a dos grandes no valedores del canal que se enrollan siempre conmigo muchísimas gracias a los dos han sacado creo que una versión inmortal no que tiene vidas infinitas o algo así y hoy después de cara a a manquear no lo mismo que sacó el manco edición en el juego ese de la pompa no porque sacó un inmortal edición para este juego pues también es bastante interesante no bueno pues ya saben que lo que tenemos que hacer era ir poniendo caja ahora cuando con mando poner caja para que este señor llegara algo al que tiene ese punto no flunkin punto a por decirlo así un punto a cómo se llama este dios a la acción force no sobre toda la acción force 2 en este caso que teníamos el género del protec en el género del protec al sin ver antes de que antes de que palme juego que tuve la suerte de de testear y junto a arnau y de dar mi punto de vista y la verdad es que no te da tiempo es si te fijas te da tiempo de echarle de echarle un ojete al juego antes de antes de de porra no no iba bien tío yo le di bastante bastante feedback de lo que para mí tenía que ser el juego porque había cosas que molaban y otras que no y había cosas que había que retocar y otras que no y es la verdad que cogió no cogió muy rápido el el punto no y eso cualquiera que no pues a mí la verdad es que fantástico no que hubiera tenido a bien implementar alguna de mis ideas o que hubiera tenido a bien decirme oye juan que puesto es así por este motivo y decir otra pedazos no puede ser otra manera y la verdad que el juego es súper entretenido como ven es súper adictivo y y la verdad es que yo que sé que estos juegos me parecen realmente brutales tío para mí estos juegos me parecen brutales no se nota que lo testearon al que no menudo sin ver ahí madre mía menudo desastre de respeto madre mía el juanje menudo sin ver caracoles que rico ahora es bueno voy a dejar ya no sé si sigo mi niño te están viendo jugar pues seguro que este juego se le da muy bien a los guachos seguro que este juego se le da muy bien a los guachos estoy convencidísima estoy convencidísima adiós me falta aquí uno porras rayos es verdad que aquí aquí me faltaba uno y luego juanje es manco para cuen no te da cuen chill un pecador juanje es manco si de los cojones como se suele decir bueno no que están los niños de de abortivo no se puede decir no digas pavarots ahora sí vale este seguro que se le da bien a los guachos bueno pues tenía esta esta carga vale y después pues tenía la otra aquí como ven ustedes pues ya salían los simples entonces aquí había que tener ya cuidadín cuidadín el juego buenísimo davos y yo yo no sé si gonzalo y martina lo lo han jugado pero deberían deberían bueno deberían todos no pero es más concretamente es tu juego que los peque yo estoy convencido que les van a que les va a molar muchísimo vamos a poner la segunda carga segunda carga la segunda carga que pueden ustedes disfrutar lo han jugado bastante no puesto un juego que estimula la imaginación muchísimo saludo y besos para gonzalo y martina en esa pantalla palmaban si sabes qué pasa que cuando ya salen los enemigos cuando ya salen los enemigos pues ya la cosa cambia ya hay que hay que tener unos skills que igual a los a los peque de a los más peque de la casa se le se les escapa pero los caracoles los pereos los come con cáscara tú te comes la cabeza de la gamba no o la chupa cuidado ahí es que ahí está ahí está el dilema agatobamer lo bueno que tiene para mí este juego que las dos cargas son completamente distintas y eso pues le da al juego para mí le da el juego un plus que te cagas esto para mí le da con un plus que te cagas y se nota no se nota muchísimo rayos bueno davor ya me dirás porque esto también para mí es un ejercicio importante saber si a los a los más pequeños de la casa se le da mejor se les da mejor el primero que el segundo porque igual hay a los peques se les da mejor una carga que otra eso también muchas veces deberíamos de tenerlo de tenerlo en cuenta si se les da mejor una carga que otra ya va ayer a la cara b no la han probado las también darán exclusiva cuidado ahí primeros minutos sí sí primeros minutos de los guachos viendo ahí al juanje con el caracol aparte hombre miguetelo no sé si estará por ahí porque hoy sábado lo mismo está por ahí con la banda ya saben ustedes tocando o algo pero que yo creo que si a miguetelo le llegan que los peques los más pequeños de la casa de en este caso de alguien que es amigo del del canal como davor que los pequeños que jugando yo creo que es de la de la más de las mejores noticias que les puede dar a él bueno pues luego le ponen la segunda carga ya saben que el caracol va pegado al pie perdón va pegado a la pared y si no ustedes no tocan nada pues él va él va a ir girando a medida que llegue a un sitio a un sitio donde no tenga este ideal para los peques que yo creo que yo creo que para 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 miguetelo puede ser una gran noticia que ya te digo que los chicos del canal lo estén jugando en este caso chicos que vienen de en este caso pues de padres de padres siempre ahora por aquí y por aquí por aquí por donde tiene que por activar a toda la vuelta la vuelta por aquí estamos aquí para bajar y ahí está a puntico y ahora como se no rayos le da para arriba antes de tiempo bueno pero que que lo prueben fuerte el aplauso fuerte el aplauso para Miguel Telo que como digo vamos a ir a su página web ahora ya no estoy jugando yo vamos a ir a su página web, ustedes ya lo conocen ya saben que tanto Arnao como yo y otras personas hemos tenido el placer de testearlo de primera mano que eso quieras que no siempre mola todo, aquí tienen ustedes la web creo que el caracol tiene una personalidad tremenda también le echo una mano para al menos repasarle el tema del texto del texto en inglés y bueno pues juego que como digo pues quedó tercero juego que quedó tercero Neotec lleva un rato por ahí lo que pasa es que está en plan ninja como hoy no sé yo si hay fútbol y tal pues bueno pues ahí anda muy bien pues ahora para mí ahora para mí viene por decirlo así viene una pequeña reflexión no sé si decir una pequeña reflexión o una pequeña queja o mira como como sé hacer encuestas vamos a tirar una encuesta venga por cierto voy a tirar una encuesta y no está Resperu que desastre de Resperu venga vamos a tirar una encuesta nueva porque me gustaría que ustedes contestaran a esto que les voy a poner ahora en encuesta y para la encuesta vamos a hacer cinco minutos ¿de acuerdo? venga vamos allá iniciamos la encuesta y la encuesta tiene que ver con lo que tenemos ahora en pantalla iniciamos encuesta ¿de acuerdo? tenemos aquí tenemos aquí en tercera posición mira ya se ha domado por ahí Resperu que le gusta una salsa con reggaeton muy buenas noches para Resperu que es un muñeco la encuesta es la siguiente ¿cuál es mejor? ¿Tokimal o Sobel Adventure? porque me da a mí la sensación de que para mucha gente Tokimal es mejor que Sobel Adventure ¿pero qué opinan ustedes? vote ahora ¿cuál es mejor? ¿y por qué? ¿cuál es mejor y por qué? bueno ahí no pone por qué simplemente ponen que voten lo digo porque claro sí a ver Claudio tú no sé si estuviste el día de los tres años en Twitch pero el día de los tres años en Twitch descubrí la droga esta de las encuestas y nos hartamos de tirar encuestas claro claro es que ahora tenemos aquí Sobel Adventure el segundo Tokimal el tercero ¿estarían de acuerdo? ¿estarían de acuerdo ustedes o no? no lo sé la encuesta te sale arriba del chat claro es que a ver yo en su momento voté esto yo en su momento voté esto pero no sé yo realmente si ustedes pueden estar más o menos de acuerdo o no con esta encuesta Sinver que acabo yo de tirar ahora mismo pero bueno tienen cinco minutos para votar tienen cinco minutos para votar y ahora mismo pues han votado ocho personas han votado ocho personas así que vote vote ahora bueno mientras que ustedes votan pues según lo que tenemos ahí es el tercero el Tokimal pues el Tokimal es el que yo voy a poner vamos a cargarlo Pat Morita Team hay que reconocer que los dos juegos son excepcionales hay que reconocer que tanto Sobel Adventure Sobel Adventure ha arrasado este año en en la CPC RetroDev por motivos lógicos pero considero que Tokimal también es un buen juego también es un buen juego y que la versión de Spectrum de Sobel Adventure oye ni tan mal el disputado voto del señor Cayo comento por ahí Fugazi bueno la encuesta está activa queda la mitad del tiempo pero hay que reconocer ostras tío no se oye mucho la música le podemos dar un poquito más de voz yo le había dado un poco de voz para jugarlo yo se ha jodido hay que reconocer el gran trabajo de Igor Ravkin con lo gráfico la música es realmente acojonante aquí tenemos gráficos de Harlaxe pero cuando digo Igor Ravkin lo digo a nivel por cierto Igor Ravkin que le ha metido gráficos a un montón de juegos este año pero un montón bueno yo me voy a echar mi partidita vamos a jugar arcade que es lo que a todos les mola laberinto de las piedras en estos momentos Sobel Adventure 6.tokimal5 cuidado ahí que tenemos ahí Respergo ya hemos hecho el lío bueno Jarlacha aquí con lo gráfico la música es la música es espectacular que creo que os diga Dush 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 ¿no Cimeles? aquí tenemos Dush Dush ha vuelto con todo sabía parecía que no estaba pero estaba de parranda yo creo que Tokimal cuando lo saque para Lastran aunque ahí no Respergo hay en marcha una versión de Toki para Lastran pero yo creo que cuando yo creo que se podría al igual que ha hecho Mananuk podrían llevar estos juegos a Lastran perfectamente pero perfectamente si tenemos a Cimeles ahí con el Dush claro que sí juego que tengo que agradecer a Pat Morita Team que un día en Twitter hicieron un sorteo y yo no me lo había comprado y me tocó me tocó y lo tengo lo tengo legal o sea que ni tan mal con su manual y todo pusieron un tweet y pusieron el que entra se lo lleva y me lo llevé Respergo que desastre me lo llevé yo madre mía tú va atento es lo que se llama estar atento hay que estar atento en redes sociales porque les puede caer un regalito bueno la encuesta va empate cuidado ahí que tenemos la encuesta con empate ay no porras fíjate de donde empiezas palma porque estoy mirando la encuesta cabrones prefiero quedarme calla y escuchar el musicote atiende se pone sobre la aventura un punto por encima y ha terminado el empate no me lo puedo creer menudo simber que soy bueno han votado 16 personas nada más pero bueno y está ahí 60 no estáis atentos no estáis atentos a la llamada hay empate no la voy a poner otra vez que os conozco Respergo seguramente Respergo dirá póngala otra vez don Juanjen hombre no no la pongo otra vez hombre la voy a poner otra vez ahora hacemos otra no se preocupen si vamos a poner más si vamos a poner más la noche viene la noche viene que la noche acaba de empezar la noche acaba de empezar así que es la primera votación aparte que pongo no se crean ustedes que que he puesto más votaciones ni mucho menos aquí yo no sé si así perfectamente lo que pasa es que cargármelos de tan lejos hace que que pierda las monedas aunque bueno para una partida que estoy echando ahora hombre gato gato game yo sabes que sabado sabadete es lo que toca ver a Juanjen y después pues que pueda ¿no? pues te recuerdo que tenemos family friendly hoy también eso hay que tenerlo en cuenta mucho cuidado porque aquí es muy fácil caer cuando dejas un tiempo de jugar aquí es muy fácil caer aquí ¿eh? cuidado aquí que aquí tienen ustedes aquí un regalito cuidado ahí cuidado ahí que ahí ha cogido la vida extra te ha dado cuenta ¿no? el Juanjo te ha dado cuenta José Manuel el Juanje manco perdido madre mía como ha cogido la vida extra te ha dado cuenta ¿no? te ha dado cuenta como ha cogido la vida extra parecía que no parecía que no le iba a coger pero madre mía el Juanje ahí como ha estado ahí atento no atentísimo para la vida extra cuidado ahí hombre ha terminado el empate ha terminado el empate habrá que hacer otra ¿no? ha terminado el empate oh ya me han quitado la vida extra tío rayos no la puedo coger ahora cuidado aquí cuidado ahí que te dan el fantasmita ahí 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 no porque ahora tengo que empezar a tomar por saco tío porras ahora tengo que empezar muy lejos tío no me mola tío ha terminado el empate pero bueno ahora se puede hacer otra vez total estáis la misma gente o sea que tampoco se crean ustedes que qué pena José Manuel que no esté ahí la vida extra de again and again si no la hubiera cogido igual muy probablemente habría vuelto a coger la vida extra cuidado ahí con el fantasmico que le hace cara azteca que vengo sin zapatos sin nada ahí juanjá ahí te he visto atento muy bien hay saltos al pixel aquí hay que tener cuidado también pues se pone que encontrar ahí una trampa a llarar a llarar y a llarar cuidado aquí con este que hay que darle ahí muy bien juanjá ahí ahí te he visto atento juanjá saben que pueden caer encima de los simbler que por eso cogí antes la vida extra ahí ahí joder el juanjá manco este por hablar eso te pasa por abrir el boquino juanjá menudo simbler ahí si jugara con OPQA me iría mejor disparo hacia arriba bueno si se puede echar en falta un poquito porque no si yo no te te lo puedo comprar eso bueno va a ver que poner la encuesta otra vez a ver si tengo la opción de repetir la encuesta espérate vamos a repetir la encuesta porque habéis votado 8 y 8 habéis votado 8 y 8 y no potse encuesta nueva venga cuál es mejor el Tokimal o el Shovel venga preparado ahora el que meta bits puede 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 esto es la del partner ahora voy a hacer la del partner el que se gaste 100 bits puede 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 votar doble jajaja jajaja venga puede voten llame ahora jajaja venga vamos a hacer el voto de nuevo ¿de acuerdo? venga hombre estáis 67 tío a ver qué pasa aquí hombre podéis votar eh venga voy a terminar la partida ¿vale? mientras que ustedes votan porque tengo 5 minutos para jugar mientras que mientras que sale el resultado bueno mientras que ustedes votan hola ahí el Juange cuidar aquí eh muy bien Juange ahí te he visto súper mega atento eh cuidado aquí ahora porque aparte de esto tiene usted aquí este eh mucho cuidado ahí eh el manco José Manuel manco de lepánter rayos a este tengo que esperarle ahí ahí menudo manco Juange no ha jugado nunca primero un minuto bueno ¿cómo van las votaciones? 11 toque y mal 8 sobre el adventure 9 vamos 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 subiendo ahí cuidado ahí eh ahora aquí me la puedo jugar o no para coger la vida extra eh te ha dado cuenta ¿no? José Manuel sin problema me estoy quedando no estoy cogiendo muchas monedas pero estoy prefiriendo sobrevivir de esta manera sí la voy a coger os diré una cosa si cuando salió en su momento toque y sale esto eh cuidado José Manuel o sea si cuando salió toque para mí y para comodores y tal sale esta versión para espectro yo creo que la hubiera petado lo hubiera petado pero pero muy muy fuerte cuidado aquí porque tenemos ahora aquí al fantasmico y a su cole primero vamos a dar cuenta del fantasmico ahora vamos a dar cuenta del otro fantasmico y de su amigo hijo de macho el fantasmico bien Juange bien ahí te he visto atentísimo ahí está muertísimo tío ¿dónde empieza ahora? empiezo muy lejos tío bueno pues ¿cómo va la votación? 11-11 se la madre que os repario ya no voy a votar ya no voy a ponerla más eh ya sé que ustedes me están trolleando me están trolleando faltan pueden votar con bits mientras tanto aquí tienen la aquí tienen la web como ven este juego sigue siendo de pago 3,50 3,50 y bueno pues aquí la tienen bueno lo que dice RetroWilly es que lo suyo es ponerla cuando veamos el otro juego bueno yo creo que todos los juegos los juegos que estamos viendo ya están a ver no voy a decir muy vistos no pero sí que es verdad que a ver que ya se han puesto los juegos muchísimo aquí en el canal venga vamos a poner el Sobel Adventure a ver si con la musiquita o algo pues ustedes pues cambian de parecer pero no voy a ponerla no voy a ponerla la de esta otra vez eh no 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 venga vámonos con vámonos con Sobel Adventure que por cierto tiene una intro bastante interesante tiene una intro bastante graciosa y bueno aquí tienen el Sobel Adventure me dicen ustedes esto como si no hubiera puesto yo los juegos con anterioridad eso no se vale eso no se vale pero bueno ahora mismo si que hay una diferencia de un punto ahora han votado 24 personas ahora habéis votado 24 personas vale esto ya esto ya es troleo troleo con todas las de la ley troleo total vale venga dejamos dejamos un poquito esto le damos voz bueno pues esos son los resultados de momento de momento es lo que hay venga para monitorear lo mejor a ver si tiene opción de darle a los créditos bueno los créditos los tienen ahí muchas gracias freaking out por poner ahí los enlaces bueno pues vuelvo a ver empate pues nada después voy a poner un tercer juego y que sea lo que Dios quiere muy buenas para Don Facco bienvenido venga enter para el menú y file para empezar vale le he dado volumen pero creo que se lo merece ¿no? this 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 los gráficos que tiene este juego tío son brutales los gráficos que tiene este juego son brutales this 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 son sin ver ahí caíste digo mira me han dado el power up del speed up speed up esto esto de pantallica pantallica ¿verdad? por cierto fuerte el aplauso tanto a Tokimar como a todos ustedes oye que estamos aquí unos estamos aquí unos pocos ¿dónde tengo el aplauso? aquí está el aplauso ¿no? venga fuerte el aplauso para todos ustedes y que no se diga que no estamos aquí las frioleras de 74 sin ver cuidado estamos aquí 74 sin ver aquí a ver que pasa cuidado 74 sin ver se merecen un saldo por la noche un pedazo de aplauso si señor ahí cuidado madre mía y muy agradecido ya lo saben denle amor denle amor a Aiderrider que ha sido una persona que hoy tiene mucho que ver en que estemos tanta gente yo sé que la gente del canal de Aiderrider no se queda porque es más de SEA más de consolita pero bueno muchas gracias va como correcto es la Mister madre mía madre mía ahí se han quedado como en pause pause mode me han matado dos veces pero porque estaba ahí estoy pendiente de ustedes voy a empezar otra partida voy a empezar otra partida porque esto no puede ser voy a empezar otra partida voy a empezar otra partida porque este a ver como dice Flunky estos juegos de la Mister es lo mejor davor venga fuerte el aplauso para ustedes que estáis más de 70 que eso ya para mí es logro superado un sábado por la noche ahí es claro que sí no tenemos no tenemos competencia ni somos competencia de nadie venga pues fuerte el aplauso por cierto supongo supongo que mañana supongo que mañana tendrán ustedes armado en la matinal no lo sé supongo que sí supongo que sí pero bueno venga vamos allá vamos a hacer una partida en serio vale y ahora vamos a poner otra encuesta porque igual hay que mira es importante porque es verdad es verdad lo que comenta Ebefit que igual hay gente que viene del canal de Daily Rider que no son así por decirlo así tan de Spectrum como el resto verdad y ahora que ha visto los dos juegos pues sí que es verdad que igual ahora tiene por decirlo así criterio ya que ha visto los dos Tokimali y este ahora criterio ya que he visto los dos pues me gustaría votar otra vez tienen ustedes razón tienen ustedes razón y lo vamos a hacer así que creo que es buena idea vale pero ahora déjenme que disfrute una partida sin tocar mucho el stream de acuerdo para para poder ya saben que podemos hacer boquetes para que el Simber caiga ahí podemos pasar por los altos y si después ustedes vuelven a acabar pues se cargan con mira ahí ha tenido muy buena Ebefit lo ha visto muy bien sí yo creo que que es cierto que debería de haber tienen ustedes razón les he subestimado y va a haber que repetir la encuesta bueno lo haremos ahora de acuerdo cuando alguna de estas que yo pueda es como unas elecciones en España hacemos 3 o 4 seguidas y si no hacemos las regionales también que coincidan mira que Simber se han ido se han ido han pasado de mi culo los gráficos aquí Jarlache ha hecho una 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 maravilla tendrá pausa bueno Flunky ya se hizo gay con el Astran o sea que tampoco tiene pausa tiene que tener pausa alguna tecla tendrá esto de pausa cabrones me voy a quedar aquí me van a matar me van a hacer quedar mal otra vez ya verás ya verás ya verás ponemos un anuncio encuesta nueva que es la misma de antes la definitiva venga ahí la llevan la definitiva creo que ha salido creo que la tienen venga la definitiva vale a ver ustedes ahora que que van a votar cabrones venga que me queda poco tiempo tío como no me salga una cápsula de tiempo voy a palmar tío y todo por hacerle caso con la encuestita ya verás yo ahí como se la juega el Juanje cuidado eh ah no me queda tiempo tío que va que va no way tío no me queda tiempo tío uy cuidado atiende la potra no corre 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 atiende tío daba 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 tío José Manuel el manker mankyman ahí ahí eh con la potra de mi parte siempre la música tío tío he cogido pala la pala I got the power now 39 tengo de sobre tengo para ir venir tres veces ¿cómo va la encuesta? venga decidme decidme que no la tenga a la vista por razones obvias tengo la mirada puesta tengo la mirada distraída ahora mismo yo ni he votado bueno si he votado pero no puedo decir empate otra vez ojú flunky para que dices nada para que dicen el flunky el flunky no tuvo el otro día bastante con hacerse galler con el tema del astram se va a hacer galler ahora con el tema de Pat Morita menudo simber oh one more time corre 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 forrest corre rayos bueno no importa perdí ahí una vida pero tengo más bonus a ver si lo consigo en el tiempo vale parece parece que ahora sí ahora es cuando ¿no? dios ha pasado el bono y todo que desastre de resperger y vida extra no si aquí es Juan Genmanco ahora bueno queda tiempo queda tiempo porque ahí veo que somos 72 simber y ahí falta gente por votar seguro maldito traidor venga ¿cómo vamos? gorilamiento yo ahora estoy gas de power aquí a ver si me hago a ver si me lo voy a hacer sin querer el juego menudo simber y lo la 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 olé flunkie está rezando con la mano en el ojete flunkie está rezando ahí con la mano en el ojal por lo que pueda pasar flunkie no tuviste el otro día bastante con el astran y ahora quieres más ¿no? puede votar con bits puede votar con bits y otra pantalla más José Manuel pantalla vamos ya unas pocas ¿no? llevamos unas pocas pantallas ya pasadas así sin coerlo ni beberlo madre mía que desastre de respergus verás tú que me va a matar este tío tengo tiempo vas a morir hambre ha ganado el shopel porque ha votado porque ha gastado ha gastado ha gastado ahí fugazi con 500 bits fugazi muchas gracias pero eso eso lo has hecho eso lo has hecho ¿sabes por qué? porque como es del astra pues claro tenía que ganar el que está en el astra si aquí ustedes ya les conozco yo si ya les conozco yo muchísimas gracias al bueno de fugazi que ha decantado la balanza ahí menudo simber yo ya les he dicho que se podía votar con bits no me he escondido ni nada no hay nada del partner ahí oh José Manuel como siga pasando pantalla voy a hacer un 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 play through de eso un game through de eso vale ha ganado show of the adventure fuerte aplauso para show of the adventure que se lleva el gato al agua y por eso entiendo que por eso pues habrá quedado segundo aquí bueno pues un besito para Martina y para Gonzalo también para la señora para Natalia y un abrazo para Dabore que se marchan ya que ya va siendo hora y hay que y los niños ya se tienen que acostar que son son las 11 y 25 o sea que tampoco cuidado 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 aquí porque no me fui un pelo de estos dos no me fui un pelo de estos dos sabía que iba a morir ahí pero he muerto por ansia viva también te digo he muerto por ansia viva como tengo aquí la poti y otra pantalla que me paso vaya tela Juange vaya tela vaya tela Juange ni que fuera spanker madre mía y me quedan vidas y lo voy a dejar aquí bueno venga pues fuerte el aplauso fuerte el aplauso para este shovel si señor que ha quedado ganador en la encuesta de la encuesta del shimbel así que muchísimas gracias ha decantado la balanza y el bueno de ha decantado la balanza el bueno de fugazi porque si no eso ha sido un acto patriótico de vasco de vasco a vasco ya sabe quien le tiene que dar la gracia flunky bueno pues nada pues ahora llega pues lo gordo que es ni más ni menos pues que nothing del bueno de serjay que creo que lo tenemos por ahí de acuerdo y que pues que atiende atiende porque yo para mi con todo el cariño que profeso al resto de developers para mi para mi es nothing justo ganador de aquello a lo que se presente en 2021 lo digo así de claro y no sé si estará por ahí serjay pero lo voy a decir en inglés for me nothing in the best for me is the best videogame for the tag spectrum of the 2021 whatever matters whatever matters which depth it will be on for me for me is best because he doesn't use any time because he use a lot of mathematics en fin por una serie de cosas creo que hay que quitarse el sombrero con lo que ha hecho serjay que ya nos lo explicó aquí que ya nos lo explicó aquí el bueno de serjay de como de como se hace de como se hace un video huejo que por cierto que por cierto van a ver ustedes van a ver ustedes gameplay this gameplay is extracted from the from the serjay smirnoff que por cierto veo que ustedes no se portan bueno si se portan bien pero me van a permitir me van a permitir please let me give to serjay smirnoff one give subscription to our channel yes 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 congratulations to our friend serjay smirnoff gifted by one subscribed month according to juanje juega así que muchísimas gracias serjay smirnoff to be so kind with me with simbers as used to name them to our people on this channel y como digo lo que están viendo ustedes ahora es un gameplay jugado por él aparte el vídeo se llama nothing perfect walkthrough o sea esto es jugarlo jugarlo a la perfección o sea nadie mejor que él para enseñarles cómo se juega a nothing insisto para mí es el mejor juego para mí es el mejor juego de 2021 por muchísimas cosas por muchísimas cosas principalmente porque lo ha programado él de cero tiene un mérito terrible los gráficos de harlax de de raskin la la música todo 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 tiene un mérito del copón y son juegos y juegazos pero para mí para mí el mejor juego de 2021 es este y precisamente esa va a ser la siguiente pregunta de la encuesta y va a ser la siguiente voten ahí va la siguiente encuesta venga voy a poner la siguiente encuesta encuesta venga a ver preparados listos ya voten ahora si es nothing el mejor juego de 2021 no de los premios zx online no si es el mejor juego de 2021 venga pues nada a darle ahí a los votos si es o no es el mejor juego de 2021 bueno viendo este juego veo posibilidades de ver un sonic serjay my friend claudio is telling us that's looking to nothing maybe just maybe you can prepare a sonic for the zx spectrum it will be it will be possible my friend it will be possible to see sonic from serjay smirnoff bueno pues ya veremos en fin entiendo también que este juego está basado que el mismo nos lo contó en un juego indie de pc steam pero aún así el ha cogido el juego y lo ha extendido ha ido más allá de lo que de lo que era el juego y creo sinceramente que no sé el mismo nos dijo que que tenía que tomarse ahora un descanso si tenemos en cuenta también que ahora creo que por razones obvias serjay lo último que está pensando ahora es en ponerse a desarrollar el juego quien sabe nos comenta el propio serjay ahí en el chat que es un proyecto es un deseo wish sonic a very ambitious wish but who knows no sé quien sabe pero bueno recuerden que tienen en marcha una votación si es el nothing para ustedes yo he votado que sí y creo que no me he escondido en mi reflexión respeto y admiro y me encantan todos estos juegos de de pat morita de miguetelo etcétera etcétera me encantan tienen un mérito del copón pero como juego como mejor juego del año por muchos motivos para mí es nothing de serjay pero it's my opinion it's my opinion en fin este como digo es un gameplay del propio serjay que lo tienen ustedes en su canal no recuerdo ahora si ustedes ponen lo puedo mirar yo ahora si ustedes buscan es para por si se quieren suscribir no al canal de de serjay if you want to subscribe or to see the rest of the videos from serjay smith no here we go with serjay youtube channel ok que por cierto yo no estaba suscrito o sea que a mí me me tienen ustedes que dar tan bien para el pelo there you go de serjay smith no youtube channel in case you want to subscribe because you will see very good stuff and maybe and maybe we will see who knows when the next the tech spectrum blockbuster in the in the channel or maybe in twitter bueno comenta por ahí mike vk que hombre que si hay sonic para el atari 2600 el de bueno pero el de sonic de commodore 64 usaba una serie de usaba una serie de historia usaba una serie de historias también que cuidado usaba una serie de movidas tremenda yo creo que quedó este juego quedó empatado no en en la zxd con con toky mal o con shovel adventure no pero mira me ha llamado mucho la atención que toky mal o sea que ustedes consideren que shovel night es mejor juego que que toky mal porque para para mí lo es si no me va a mojar pero lo haré muchísimas gracias benabyte socio fundador fundador y uno junto a resperu y otros es el máximo responsable de que yo de que yo esté aquí y no esté por ahí él lo entiende grande benabyte si señor ya le digo que para mí si es mejor juego shovel adventure que toky mal para mí es más divertido como decía flunky estos juegos pantallica pantallica verdad con ese componente puzzle y tal pues oye pues tiene su tiene su encanto y para mí lo tiene bueno pues ya han visto ustedes fuerte el aplauso de nuevo para ustedes para ser jay y para todos los que los que han pasado por aquí que no son pocos 72 simbers 72 simbers y por cierto my best wishes my best I hope ser jay friends and family will be safe will be good in these hard days we have to we have to to live it's all very very political it's very very shit these days we have to live but anyway serjay as a friend of us as a as a very good developer my best wishes for you friends and family and hope this madness and hope this hell will be end soon and will be end peacefully for everyone ya saben ustedes que seríais hombre de paz y como tal pues su situación pues es complicada así que bueno pues vamos a volver a lo que sería la página porque ahora nos iríamos a esas menciones especiales recuerden suscríbanse al canal de serjay vamonos a no voy a poner el gameplay entero van ustedes y lo ven van ustedes y lo ven allí en youtube ya les he dejado ahí el canal para que se suscriban y visiten sus movidas bien pues como les decía estos serían los juegos yo he dado mis dos perdón menciones honoríficas en este caso han ido para mananú con black sea y para hallowed hallowed night de acuerdo pero fijaros que cuando hablaba antes mira mira que bonito lo que nos comenta serjay all the things will end soon we all pray but eight beat the scene never ends sabias palabras tío para mi las mejores palabras the best words we ever read tonight on stream of course si señor grandísimo great bueno pues les decía que tenemos nominado para la mejor aventura de texto al experimento experimento de jgv que tienen ustedes aquí está en castellano y la verdad es que este juego porque vamos a ver dos juegos al respecto en castellano de gente de españa que como ven ustedes aquí se lo pueden descargar por la patilla este es un juego hecho con paus y es bastante vamos a decirlo así tradicional digo esto porque el que veremos después no es así no es así de acuerdo bien pues este sería nominado como la mejor aventura de texto lo que venimos nosotros conociendo como una aventura sinversacional como mejor mecánica rich game tenemos aquí the swarm is coming de acuerdo que lo hemos visto antes de minilob lo hemos visto anteriormente y ha quedado pues van a ver ahora también las distintas categorías donde han quedado los simvers nominado como el best well policies classics lo vamos a ver en partida grabada este project revelation project revelation que si que ya seguramente haya salido aquí en el canal y que oye pues está bastante está bastante está bastante chulo este bueno pues no este no lo tenía preparado así que pasaremos al siguiente que me perdonen aquellos que que no ponga pero ya hemos visto el top team porque hacer un programa con los 33 juegos pues nos habría llevado mucho rato pero vamos a ver más juegos no se me vayan nominado como el best casual game este un eater que este si que lo hemos visto en el canal de hecho creo que lo tengo por aquí no lo vamos a tener que poner vamos a tener que tirar de mister porque lo tengo en la mister por cierto vamos a ver como se escucha déjenme un momento que estaría feo por mi parte vamos a ver vamos a ver como se ve nothing en la mister ¿no? vamos a ver ¿no? venga y como se escucha venga partida manca venga vamos a seleccionar el mando que sería chemstone extended venga vamos a echar una partida rápido porque si no ser jay se va a enfadar conmigo para ver más que nada la diferencia que hay con el vídeo me queda un silencio y lo escuchamos ¿vale? big porras esto mejor vuela con tecla a lo mejor puedo pasar de tirón ahí el juanje daba cuenta nos a manuel el manco te da cuenta ¿no? como el juanje controla aquí de la marinera menudo silver que no se diga que el juanje no sabe jugar al nothing mira mirad So you can tell me if you see that your game is smooth, faster, good, or whatever, eh? For me, it's very important that you can give me any feedback about how the game looks for you, eh? Oh, shit! You have the chip that you're going to be able to turn to the right and not. Thank you very much, Sergei. Thank you very much. Well, let's reset that we have to continue with this. As I said, we'll see the UnEater, which would be the first... That, by the way, we're going to charge here in the Mixter, as I said. This game, the truth is that it's pretty good. We're going to charge it, if you think. BNCC, Aniter, That is in 48V, as you can see them there. I've got to play with subtitles. Well, I've got to play with subtitles, no, I wouldn't have them yet. So, yeah, let me... Buenas tardes. Bueno, ya me dirán qué les parece. Estoy jugando a la Mister, eh. Corras. ¡Rayos! Le parece inferior a la otra, ¿no? Rayos. Bueno, la otra no la voy a poner Esta es la que ha quedado en esta posición O sea que Que tampoco se quedan ustedes O sea, yo tampoco voy a Ahí me va a pillar Ahí me va a pillar este Me dio Oye, tanto os gusta la otra ¿La otra cuál es esta? Vamos a ver si tengo la otra por aquí Espérate Tengo la otra A ver producción, tenemos la otra ¿Qué sería esta? ¿Esta es la que vosotros comentáis? ¿Esta es la que vosotros comentáis? No, no Esta no es, ¿no? O sí Digo la que estáis viendo Que es partida grabada, eh Ah, que esta no es Vale Ok, pues entonces este lo quitamos Vale Nosotros vamos a continuar con lo que es el concurso Que no me quiero Tampoco me quiero salir, ¿vale? Bien, como os decía Uneater Nominación al mejor casual game, eh Y luego Aquí tenemos Nominación al mejor Juego novel Y como ven ustedes tenemos el Tardigrade Que es ese juego de 16K Eh Y fíjense ustedes que tenemos Italia 1944 Organic Matter Nothing Y Metamorphosis, eh Como mejor juego novel Pero bueno Yo creo que ni Alessandro Grusso Ni Sergei Son noveles, eh Y mucho menos Dave Hughes Pero bueno No sé tampoco Con novelty games Que es lo que nos quieren Que es lo que nos quieren decir Eh Estos amigos, ¿no? Mira Aquí lo lleva, eh Aquí lleva el bueno de Miguetelo Como mejor O sea El juego más adictivo, eh Seguido de Tardigrade Lo cual creo que es un acierto Eh The Swan is Coming Organic Matter Y DuckTales Yo aquí incluiría Yo aquí incluiría En En juegos más adictivos Yo aquí incluiría Eh Shovel Adventure Y Nothing Eh Yo los incluiría aquí a los dos En más adictivos Eso sí Dejaría a Miguetelo el primero También lo tengo clarísimo, eh O sea De ahí no me De ahí no me voy a bajar, eh De ahí no me voy a bajar Pues esta sería la categoría Como ven ustedes De más De juegos más adictivos Como mejor sentido del humor, eh Novelty dicen por ahí Que es innovador Pues muchas gracias Yo tenía Pues como más innovador Pues para mí más innovador Estaría Nothing aquí, eh Sunshine el primero Que queréis que os diga Lo tengo clarísimo eso también, eh Ahora Lo de Tardigray Mételo en 16K Uf Cuidado, eh Con mejor humor Tenemos Organic Matter Eh Virgil Purgatori Nothing Los Humans Que es ese clon De los Lemmings Y Shovel Adventure Como ven ustedes Shovel Adventure Está Eh Ya lo tenemos aquí En la primera aparición Que tiene De acuerdo Eh Como mejor Eh Como mejor storyline O como mejor línea O como guión Tienen ustedes The Dune of the Pond Of the Pond Que es un juego de Furillo Games Que lo tienen ustedes En castellano Y después tienen Organic Matter Italia 1994 The Sword is Coming Y Virgil's Purgatori Eh Cuidado ahí, eh Que de nuevo Como ven ustedes Tenemos Miguetelo Made in Spain Eh Y The Dune of the Pond La cosa de la poza Como está traducido Al castellano Como juego Eh Innovador Pero atiende Que tenemos aquí Otro Spanish Game Y se trata Ni más ni menos De un juego Que ya vimos Aquí en el canal Como es el Space Racing Space Racing Que es del amigo Voxel Tower Que no sé Si se habrá ido Ya aburrido O lo tenemos Todavía por ahí Atento Juego que Es muy Por decirlo así Esto tiene una idea ¿Cómo se llama esto Tío? Al 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 F0 Ahí lo tenéis Que se lleva el premio A mejor música Cuidado ahí Cuidado porque Cualquier tontería Cuidado aquí Este Space Racing Bueno Fíjense ustedes Que después Como mejor efectos sonoros Tenemos Space Race Shovel Adventure Astrofobos Dark Transit Y Tokimal O sea Aquí de nuevo Tenemos A tres De los Tres títulos Metidos Aquí en medio De los Cuidado ahí Cuidado aquí Que aquí hay Aquí hay niveles No, no se ve Porque estamos viendo eso Aquí lo tenéis Vale Bueno Pues En controles Me va a decir Que tengo que redefinir ¿No? Sí Y yo lo que quiero Es jugar Bueno, si tengo que jugar Con tecla Jugar en con tecla Pero prefiero jugar Con mando Esto Venga Jugamos Sí Este mismo Que si se ve No me seáis troles Venga La verdad es que se ha hecho aquí un trabajo brutal De intentar llevar un juego, un clásico como ese aquí Y la verdad es que el trabajo de Boxer Tower Que todos conocerán ustedes de su trabajo previo con el Aztram Y el poesito del juego Pues ha sido tremendo ¿No? Y la verdad es que este juego Mirá, a ver Ahora es Aquí tenemos un salto Que lo he hecho mal Menos mal que arriba te está diciendo el tema de El tema de las curvas Porque se me tiene un desastre en Perú Y la verdad es que bueno Al principio Yo he de reconocer que al principio Me cuesta un poquito Quedarme con la copla Del circuito Pero a medida que va Al final ensayo y error Al final ensayo y error Lo consigues Lo consigues dominar Pero bueno Son muchas las partidas que tienes que Son muchas las partidas que tienes que jugar Y a la primera no te va a salir ni de Ni de coño O sea que no Aquí por aquí No sé por qué Me han metrado Ya les digo que Yo todavía este juego No lo tengo para nada dominado O sea como ven ustedes En partida marca total Pero hay que reconocer que a nivel De lo que le están puntuando Que es Modo 7 Dice el solcista Que mamoceta Hay que reconocer Que la sensación de velocidad Está muy bien lograda La sensación de velocidad Está bastante bien lograda Tienen ustedes en cuenta también El tamaño De los sprites que tenemos en pantalla Y la verdad es que A nada que ustedes practiquen Enhorabuena para Boxer Tower Porque ha hecho un juego Un juego que nadie esperaba Nadie esperaba sobre todo Viniendo de alguien Que está por decirlo así Más acostumbrado a lo mejor O que nosotros teníamos la costumbre De que lo asociábamos Más al astral Entonces pues La verdad es que Oye Y fuerte el aplauso Claro que sí Fuerte el aplauso Claro Para el bueno de De Boxer Tower Que mira tú Los gráficos que nos han sacado Creo que aquí teníamos La opción de ver Los créditos Mira, mira Mira, está el caracol ahí Está el caracol ahí De Miguetelo Vamos a ver los créditos Ahí tienen Desarrollado por Boxer Tower Israel Roman Boxer Tower Música de Robert Rodríguez Y con gráficos Del señor Eraskin Así que fuerte el aplauso Para todos ellos Que han hecho Un magnífico trabajo Muy bien Continuamos Aquí tenían ustedes Ahí seguramente Freaky Nauta No ha dejado Freaky Nauta La web La madre que lo reparió Lo tienen en descarga Gratuita, eh Si José Manuel O nadie lo ha puesto Ahí lo llevan ustedes, eh Bueno Tenemos aquí a Serjay Que esto Esto no es lo que yo Le quiero enseñar Lo que yo le quiero enseñar Es esto Muy bien Venga Pues tenemos aquí Como mejor música A Astrofobos Solo De Rolando Shovel Adventure De Humans Y Dark Transit Cuidado aquí Que tenemos aquí De nuevo Buenos juegos Buenos juegos Y bueno Astrofobos Que es esto Que van a ver ustedes ahora Astrofobos Lo tienen ustedes Aquí Ahí tienen ustedes Astrofobos Vamos a quitar Este Para que vean ustedes El tema de la música Del por qué se le ha nominado A este juego O sea Se le ha premiado Por el tema musical Ahora Estrofobos S Gracias por ver el video. 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 Hay que reconocer el trabajo del Pat Morita Team situando Tokimail y Shove el Adventure en lo más alto. Situándonos en lo más alto de casi todas las puntuaciones. Y la última categoría, mejores gráficos para Shove el Adventure. Seguido de DuckTales, Tokimail, la cosa de la poza y solo. De nuevo aquí tenemos de 5, tenemos a 4 juegos. Cuidado, eh. Cuidado, eh. De lo que estamos hablando aquí, eh. O sea, ni más ni menos. Ni uno, ni dos, ni tres. Cuatro juegos. Made in Spain. Así que fuerte el aplauso para los desarrollos nacionales que están dejando el pabellón muy alto, eh. Están dejando el pabellón súper, súper alto, eh. Bueno, amigos, pues no sé lo que les habrá parecido. Pero yo creo que ha sido una velada bastante chula, ¿no? O sea, hemos disfrutado muchísimo. Hemos visto juegos. Y hemos visto también una manera que no sé ustedes... Venga, última encuesta de la noche mientras que nos vamos despidiendo, ¿no? Porque habrá que hacer un anuncio, una encuesta. Finalizamos la encuesta. Eliminamos la encuesta. La encuesta no la puedo eliminar. No puedo hacer más encuestas. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? No ha terminado la encuesta de... La otra se ha terminado ya, ¿no? No se ha podido finalizar la encuesta. Bueno, pues entonces a lo mejor que he hecho muchas encuestas y ya estoy castigado. No, les quería preguntar... No, ahora en serio. Les quería preguntar si están ustedes más o menos. Pueden poner si no. Podían poner ustedes... No, no llega al límite porque el día de los tres años nos pegamos aquí haciendo encuestas toda la tarde. Les quería preguntar si estos premios que hemos visto hoy están ustedes de acuerdo en la filosofía que tienen los premios, en los resultados y si creen que falta una categoría, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí añadiría... A ver, aquí ellos lo dicen, ¿no? Creo que ellos lo ponen aquí. Dicen... Finalmente, en caso de que te estés preguntando, aquí están los juegos ordenados en orden de... Por media de puntos, ¿no? No damos premio por este criterio este año, pero consideramos como una posibilidad hacerlo for future contest. ¿Creen ustedes que deberían de añadir esto? A mí me da igual ver o no ver las puntuaciones. Es decir, a mí me da igual si Noxin ha sacado 8.400 puntos y Sobelaventus ha sacado 8.303. Eso a mí me la suda. Ha ganado y ha ganado, ¿vale? Pero, ¿estaría, por ejemplo, bien que como producto global, Asa Global Game, dieran a esta gente un premio? Pues no lo sé. Yo creo que igual sí, ¿no? No estaría mal, ¿no? En fin, creo que lo que podemos obtener de estos premios es que son variados, tienen categorías adicionales como mejor aventura de texto o sinversacional, mejor mecánica, mejor buena terminación, casual games, los innovadores, como me había corregido por ahí Crabtor, más adictivo, con mejor humor, con mejor guión o con mejor historia detrás, con mejores efectos de sonido, con mejor música, animación y gráfico. Yo creo que hay que darle un fuerte aplauso no solo a los organizadores, sino a aquellos que decidieron presentar su juego a esta ZQ Online Awards 2021. Así que muchísimas gracias por organizar esta movida y sobre todo, grande, las personas que desarrollan y que hacen juego no para que sean votados, sino para que nosotros lo juguemos. Bien, amigos, pues ni tan mal el sábado, ¿no? Oye, ni tan mal, ¿no? 60, 70 personas, nada, como siempre, una cosita normal. Bueno, amigos, pues mañana más. Recuerden que tenemos pendientes las secciones de kiosco. Tenemos dos revistas, ya lo saben, Hobby Consolas y Micromanía. Probablemente mañana en domingos con Juan Gicía, pues traigamos algunas. Entiendo que mañana habrá fútbol, pero ya saben que me da igual. Supongo que mañana volveremos a las 21 horas y no a las 22. Mañana volveremos a las 21 horas porque el domingo ya es día de laburar. Y, bueno, pues hay que estar en lo que hay que estar. Y después, es que sabéis qué pasa, que si empieza a las... Mañana me lo puedo permitir porque es domingo. Pero si empiezo a las 22, después llega el viernes y no me encuentro bien, tío. No me encuentro bien porque yo tengo que madrugar mucho, tengo que preparar esto. Y, al final, cuando llego aquí, pues llego tarde. Y si tengo que preparar, que si redifusir una cosa y otra, pues estoy muy cansado. Y a veces por el cuerpo te dice, acuéstate y relájate. Que es lo que hice precisamente el viernes por la noche. Muy a mí pesar y muy a pesar de la gente de Astran. Que tendrá que esperar seguramente hasta el próximo viernes. Así que me hidrataré y me despediré de todos y cada uno de ustedes como está mandado. Y vamos a ver si hubiera, que no lo sé, vamos a ver si hubiera por ahí algún canal amigo o no. Al que merezca la pena llevarle la cimberada. Pues sí, hombre, nos vamos a ir con la buena de Dreamer Titi, ¿no? Que siempre está haciendo cosas chulas, ¿no? Claro que sí, vamos los cimberos para allá. Y de bien nacido es ser agradecido. Y al igual que nos hizo el bueno de Daily Rider, que por cierto, muchísimas gracias, una pedazo de Ray, pues vamos a devolverla. Que son las cosas bonitas aquí que tiene Twitch, ¿eh? Así que muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. A todos mis amigos de Radiant Play. Moderadores y amigos como Ben Abait, Carlos Peregrin, Retro Abuelo, Arnau, Enric y Flunky, que por ahí anda. El agregado, Vips y resto, ya lo saben, que no menos más importante. Y por cierto, thank you very much, Sergei. Thank you very much. All the best, and here you have many friends supporting you, supporting your games, and supporting peace, ¿eh? Supporting peace as you are, probably, ¿eh? You are more than welcome to our community. Feel free. Así que, Vips y resto, ya lo saben que no menos más importante. A37, Claudio López, Friki Nauta, Fugaz y Gabón, Gato, Bueno, Gato, Malo, Gamer, Cimeles, Duz, 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 José Manuel, Cabuto, Maiko, BK, Neo, Respero y su muñeco, Pepe y Elsa, Retro, Willy, Abuji, Alconde, Adrie Brave, Atem, Avesamafor, AV085, Axe, Azimov, Brut1972, Chafado, Kribi, Cyberplad, Darklau, Dark Snake, Donfaco, Eslamote, Esticote, Sorcista, Fistrodor, Framdom, Gatmaster, Gerardo, Olovirus, Hidelgar, Irpidrator74, Hatsu, Javi Ucram, JCK3, Hosting Grey, J. Caspelo, JuanD3050, Caxpys, KengioSlam, Craptol, Crown, Landostom, Madison Moy, Marqueplier, Macarra, Masakito78, Migrumad, Mr. Danbijey, Nerla, Niere, Ojalfresh, que es el Ojalfresco, Perdemoa, RailwaySteam, RollingPizza, Roxessy, Rizokaki, Ryu, Sisoak, Serjei, Espasiva, Toku, VIK, ViajeroMem, Vómitogorsu, Nicerobo desde Chile, que por cierto, abrazo tremendo y desproporcional para toda la comunidad que nos sintoniza. Así que muchísimas gracias, mañana domingo con Juan Gicío, ya lo saben que lo más importante es, pasadlo bien, jugad mucho, y nos vamos con Dreamer, ¿eh? Adiós. ¡Gracias! 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 Good night, everybody!